Hey que tal amigos, ya regresé, me presento soy Sam y nos encontramos en un nuevo video y hoy vamos a averiguar que es lo que sucede si regresamos en la final de Rainbow Friends capítulo 2 no te olvides de usar mi código STAR EYSAN en la tienda de Roblox bueno chicos, empezamos con este nuevo misterio que vamos a revelar el día de hoy que es lo que pasa si regresamos, a ver, llegamos hasta la final en este episodio capítulo 2 de la actualización de los amigos Arcoiris pero no queremos irnos, queremos regresar con Cyan, que nos pasará, no te olvides dejar tu like y suscribirte voy a hacer un truco muy interesante para poder ver exactamente que es lo que está pasando y vamos a averiguar y resolver este misterio el día de hoy bueno, comenzamos rápidamente juntando todas las bombillas para poder terminar con este primer día ya sabemos que hemos llegado hasta este mundo extraño, el parque de diversiones extraño llamado Oddworld y bien, aquí están los amigos Arcoiris, comenzamos con Blue y con Green que ya nos están persiguiendo luego van a ir saliendo otros personajes nuevos como por ejemplo esperen, esperen que yo me voy no vaya a ser, que apenas estemos iniciando ya me atrape Blue luego vamos a ir viendo como aparece Yellow, también va a aparecer Cyan y bueno, obviamente los vamos a tener que esquivar a todos para poder ganar esta partidaza dime en los comentarios cuantas veces ya has pasado el capítulo 2 de los amigos Arcoiris o si todavía no has podido pasarlos, no te olvides que ya subí un tutorial, una guía completa de cómo pasarlo sin perder incluso los nuevos trucos para poder liberarte de Yellow, para pasar ahí algunas paredes y muchas cosas más así que mira mis videos anteriores porque ahí te he dado toda la información para que puedas pasar sin perder este episodio 2 y te vuelvas muy insano y muy pro también bueno chicos, a ver, estoy por el mundo de Purple juntando las bombillas para poder salir a ver, ¿dónde estás? lo escucho pero luego, uy, estuvo cerca casi que me jala las patas a ver, ahora por acá buscar algo más uy, no, 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 no no, nos vamos no chicos, esto salió mal, así no era Blue nos estaba esperando del otro lado de la puerta a nada estuvimos de ser atrapados felizmente hemos logrado escapar y bueno, a seguir juntando que todavía me faltan 10 bombillas más pero ya saben, hoy vamos a descubrir este misterio de una vez de hecho, yo también me he quedado con esa duda ¿qué pasa si en la final decidimos regresar con Sian? nos volvemos a meter en la caverna y vemos qué es lo que sucede bueno, este es un misterio que muchos estoy seguro que quieren averiguar y es por eso que el día de hoy he decidido hacer este video para poder darle explicación de una vez a lo que pasaría si es que hacemos ese trucardo en la final estaríamos cambiando completamente la final porque recuerden que nosotros tenemos que escapar y nosotros ahora vamos a estar haciendo lo contrario vamos a estar regresando y bueno, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿cuántas vamos? 8, 9, me falta solamente una bombilla para poder terminar con este primer día creo que lo hemos avanzado bastante rápido por ahí vi a Blue que estuvo muy cerca de perseguirnos y ahora, a dejar todo esto la última bombilla, ¿dónde está? todavía no, no está brillando pero tenemos que encontrar esta para poder salvarnos para poder salir a ver, yo creo que por la puerta, por la entrada de Purple ¿será que está por allá? a ver, esperen, déjenme ver ¿qué lugar me faltó ver? ¡aquí está! se los dije está justo aquí es la última bombilla ahora, vamos a llevar esto hasta el centro y pasamos de una vez el primer reto que Red nos ha dejado debe estar súper furioso Red porque le estamos ganando lo estamos derrotando desde el capítulo anterior y bueno, hemos logrado activar esta luz de emergencia nuestro amigo el Barbas acaba de llegar uy, se acaba de dar cuenta de que los amigos arcoiris existen de verdad y bueno gracias a esta luz de emergencia ahora vamos por el plan B que es destruir una de las puertas pero para eso necesitamos juntar todos estos balones de gas para activar esta máquina bueno chicos, vamos a ver vamos a poner esto por aquí apenas tenemos tres apenas estamos iniciando y a seguir buscando más yo voy a echarme por estas alcantarillas pero no he visto nada aquí hay otro balón y bueno a recolectar nos está faltando 10 10 balones más esto lo voy a dejar de una vez en el centro y nos vamos para poder buscar uy, no no, yo me escapo por acá yellow, yellow mucho cuidado ya saben que yellow es rápido obviamente hay un truco para liberarse siempre de yellow y ya lo he subido en un video anterior si quieres saber como salvarte siempre de este pajarito que te persigue y te atrapa y te lleva volando no te olvides ver mi video anterior porque ahí lo he explicado todo bro y con eso creo yo que ya nos podemos salvar siempre de yellow del que tenemos que tener mucho cuidado es de cyan porque a pesar de salir en la final recién en el último día de estos retos que nos va dejando red es uno de los yo pienso es en mi opinión yo creo que es uno de los rainbow frames más peligrosos así que a tener mucho cuidado con cyan ya saben bro bueno a ver me llevo por acá este otro balón donde están los demás apenas tenemos 4 me están faltando 6 viene purple y bueno en esta parte ya saben hay que tener mucho cuidado con purple pero si avanzamos más rápido que él es muy difícil que nos atrape así que vamos a escapar subimos por estas escaleras donde están que no encuentro ningún balón que lugar me falta ver bueno tal vez aquí subiendo pueda encontrar alguno porque no habíamos pasado ah aquí está lo sabía chicos tenemos uno más dos y bueno ya son 6 balones de gas me faltarían solamente 4 los 4 últimos que cerca que estuvo Blue casi me atrapa y bueno a ver por acá 6 7 ahora a buscar los 3 aquí hay otro bueno solamente nos faltan 2 y justo hemos encontrado los 2 que estábamos buscando con esto completamos ya esta colección a dejarlos todos en la máquina y estaríamos pasando el segundo día y con esto destruyendo la puerta para poder escapar bueno supongo que por aquí será el escape esperemos que esto funcione nos dice nuestro compañero abrimos esta puerta pero no es una trampa no chicos no puede ser quien dejó esta puerta trampa bueno obviamente fue Red que no quería que nadie salga y miren ahora han salido volando estos Lokis que son muy curiosos tengo dudas sobre estos personajes y creo que lo voy a subir en un video para poder explicar todo porque a ver en primer lugar estos Lokis también son Rainbow Friends en segundo lugar porque estos Rainbow Friends no comen o sea no me atacan son los únicos que no me atacan hasta ahora incluyendo ese Loki gigante que está ahí arriba que quiere comer azúcar y dulces no nos atacan por ahí leí algunas teorías que estos Lokis son en verdad caramelos que fueron mutaciones en los laboratorios y que al final terminaron como los Rainbow Friends y esto digamos que podemos esta teoría se basa en que en la final cuando ya nos vamos a escapar y entramos a la caverna podemos encontrar unos caramelos que tienen la forma muy parecida de estos Lokis incluso en los colores y creo que sobre esto voy a hablar en un próximo video así que les dejo ese adelanto por mientras ese pequeño spoiler para que sepan de lo que viene en un video más adelante pero ahora yo me escapo porque Yellow no 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 a ver me escapo por acá me llevo este Loki color celeste que es el Loki número 7 abrimos esta puerta y bueno dejaron en el corral chicos que ya me faltarían solamente 3 cuidado porque Yellow está furioso me quiere atrapar ahora que sabe que hemos descubierto su secreto para salvarnos siempre no no me voy otra vez para salvarnos siempre de él está furioso bueno chicos voy a dar una vuelta al mapa y vamos a buscar a estos 3 Lokis que nos están haciendo falta a ver me voy con la tirolesa más rápido así puedo dejar atrás a Yellow y abrimos esta puerta a buscar hemos conseguido un Loki más acá hay 2 tenemos que regresar rápido 2 Lokis a ver con esto nos faltaría solamente 1 esto voy a dejarlo en el corral vamos 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 cuidado con Green y vamos cruzamos el puente no está por aquí ni Blue ni Yellow de hecho ya no me he encontrado con Blue no sé por dónde estará vamos a dejarlo hasta aquí y ahora a regresar por el otro Loki que sería el Loki número 9 pero igual nos estaría faltando uno no uy bueno solo por el túnel me escapo no 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 rápido y ahora sí a buscarlo ojalá que no se haya movido porque ya saben que estos Lokis pues no Blue también no chicos qué pasó aquí uy no bro uy qué escapada a ver no es en serio qué escapada más sin San estuve a punto de ser atrapado vámonos vámonos uy chicos qué es uy qué tal partida que estamos haciendo deja tu like y suscríbete si te ha gustado esta súper partida miren aquí está el Loki a ver que se vaya un poco hielo y ya lo tomamos bueno nos llevamos este vamos para el corral no te olvides suscribirte para que no te pierdas mis próximos videos y deja un buen like también bueno ahora dejamos en el corral y vamos por el último que dónde está por acá será el último Loki a dónde se fue no chicos a ver qué lugar nos falta a ver aquí está hemos conseguido al último ok esto lo vamos a llevar lo dejamos en el corral y con eso estaríamos terminando el reto número 3 no Blue no pero ¿por qué me persigue? tiene mucha hambre quiere comerme no auxilio vamos bro corre corre yo creo que ya le gané creo que lo dejamos atrás y bueno vamos hasta el corral a dejar este último Loki y resolver este misterio de una vez queremos saber qué es lo que pasa si nos regresamos en la final cambiamos completamente la historia en vez de escapar regresamos para averiguar qué es lo que pasa bro uy hemos salvado a nuestro compañero felizmente casi casi se o sea Red lo iba a explotar creo todo ese juego y al final se iba a accidentar pero lo hemos salvado pasamos al siguiente día y ahora este día se complica un poco pero yo creo que podemos pasarlo por aquí vamos a encontrar seguramente a Cian de él si hay que tener mucho cuidado a ver a buscar todas las cajas vamos rápido por acá me voy a dar una vuelta a buscar no hay nada dónde más abrimos esta puerta y listo tenemos esta caja la otra podría estar acá no no está a ver hemos conseguido solamente dos me pongo esta caja porque afuera está sonando y no sé ah bueno estaba Green bueno caja número tres caja número cuatro ahora saltamos estoy bastante preocupado porque no quiero encontrarme a Cian a Yellow y a Blue a la misma vez ya saben que si me persiguen los tres pues ahí si no la cuento y por acá uy otro más caja número cinco bueno nos faltan solamente las cinco Blue pasó nos faltan las cinco últimas uy regresó no nos quería hacer una trampa creo nos quería atrapar otra vez pasó no esto está muy sospechoso nos quitamos la caja y por aquí había otro más aquí está la número siete y bueno no sé si por donde esté Purple haya uno así que vamos a dar una vuelta para ver si conseguimos vamos chicos tal vez por aquí cerca esté una caja bien hemos logrado conseguir la número ocho solamente nos faltarían dos pero no puede ser corre corre a ver no que no nos atrape Blue viene por mi auxilio bro deja tu like para que Blue no me atrapen en este momento deja tu like espera que no me estaba persiguiendo por el otro lado ahora apareció por acá esto es una estafa bro es una estufa una estufa se pasen chicos vamos a dejar esta cajita de azúcar y ahora a buscar las que nos faltan acá hay algo no bueno solamente me falta una donde está donde puede ser cuál es el último lugar que me falta buscar a ver bueno vamos a ver si tenemos suerte para poder conseguirlo de una vez porque yo me quiero salir no quiero que me atrape Sian no y hablando de Sian de hecho no le hemos visto no sé por dónde andar abro y tampoco le hemos visto a Yellow están pues andan bien escondidos aquí no vamos a ver solamente me falta la última caja dónde está uy 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 por aquí está viniendo Yellow y abajo vi a Sian pero se está yendo por donde Purple a ver espera me pongo esta caja y ahora sí por fin está brillando la última caja de azúcar miren estaba aquí tan cerca en serio no lo habíamos visto y bueno con esto ya podemos irnos tranquilos vamos a dejarlo en el centro y estaríamos terminando todos los retos para por fin poder escaparnos vamos buena chicos qué tal partida que estamos haciendo hemos logrado juntar todas las cajas de azúcar este Lucky gigante está bajando para poder comer y aquí nosotros vamos a aprovechar para escaparnos bueno vamos nuestro momento ha llegado ahora hay unos caramelos aquí miren muchos dicen que esos caramelos tienen la forma de los Lockies y que probablemente esos Lockies pues sean alguna mutación que hicieron en los laboratorios y que los crearon a partir de caramelos qué opinas dime en la caja de comentarios cuál es tu teoría sobre el origen de los Lockies bueno chicos hemos logrado llegar por fin hasta estos vagones y ahora sí me voy a escapar vamos a salir y vamos a resolver el gran misterio que teníamos qué pasa si logro regresar qué pasará me atrapará Sian en medio del túnel me perseguirá me comerá no a ver bueno vamos a descubrirlo ahora programé el carro por adelante dice para qué va a haber un carrito que va a estar delante de nosotros y nosotros tenemos que seguirlo nos vamos de una vez bueno empezamos el recorrido ojito porque en el video pasado muchos me estuvieron diciendo en los comentarios que hubiera sido bueno que también aparezca Orange en este nuevo episodio bueno yo creo que podría aparecer para el tercer capítulo de los Rainbow Friends pero por ahora me parece que está bastante bien que salga por ejemplo dos nuevos amigos arcoiris y que sean uno y que sean digamos nuevas formas y también nuevos Rainbow Friends para perseguirnos me parece bien tal vez lo han dejado descansar un poco a Orange pero puede aparecer más adelante incluso en el próximo episodio alguno de los amigos arcoiris probablemente va a tener que descansar y tal vez pueda ser Green bueno vamos a seguir avanzando por este camino y a salir de una vez ok ahora donde nos vamos seguimos tenemos que ir de frente y bueno por aquí es que mucho no podemos hacer porque ya saben que estos reales se vuelven se mueven automáticamente solamente tenemos que estar moviéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda aquí está Orange que también le gustan los pasteles también quiere comer dulce uy esto me va también dejando con algunas teorías para poder hacer en un próximo video y explicarlas bueno chicos vamos a bajar y ahora si uy Sian no me comas no todavía vámonos hay que llegar hasta la final bueno aquí está el otro coche que tenemos que seguir vamos a girar para la derecha vamos avanzando bro y ahora estamos por el jardín miren esos Lokis en el agua cuántos Lokis uu no bro bueno avanzamos estamos por la dinamita uy no me quiero explotar seguimos eeeh bueno pero hasta donde estamos yendo la final ahora sí a subir hasta lo más alto uy no y yo que le tengo un poco de miedo a las alturas dime en los comentarios si tú también le tienes miedo a las alturas o tal vez no bro aaa ya me marie muchos giros no puede ser bueno seguimos por acá y ahora sí estamos cerca de terminar el juego blue acaba de salir uy me voy a la derecha si no me atrapaba y ahí si ya no la contaba y ahora nos vamos por este otro camino cuidado quien sale aquí no es chelo izquierda izquierda vamos de frente por aquí veo dinamitas en estas cavernas que peligroso que pasó acá y acaba de salir cian no cian que nos va a perseguir caemos en el basurero y bien chicos ahora sí estamos en la final completa vamos a esperar unos segundos para que cian pueda aparecer y ahí comenzamos a escaparnos lo más rápido posible bueno listo cian está por acá vamos yo me voy vámonos la puerta se acaba de abrir uy cian viene todo de velocidad espera que no me atrape no chicos cian se quedó atrapado buggeamos a cian o bueno casi me voy me voy y estamos cerca de llegar a la final no si buggeamos un poco a cian miren se quedó super atrás y bueno vamos a descubrir de una vez que es lo que pasa si decidimos regresar bueno 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 a ver aquí está cian vamos a entrar una vez más vamos a ingresar a la caverna no me ataca ya no me ataca cian se volvió bueno miren se volvió mi amigo no puede ser yo sigo por este camino miren aquí están los robots cian desapareció por completo que pasó ahí a ver chicos esperen voy a poner un truco acá un cambio de cámara a ver si funciona y podemos ver más todavía más detalles a ver vamos a esperar que termine esta cinemática no cian se volvió bueno ya no nos ataca al final ingresamos a la caverna otra vez miren aquí está blue durmiendo y yo voy a cambiar la cámara aquí estamos wow a ver espera miren no está ni ni cian yo estoy dentro de la caverna otra vez no como que la cámara se congela o algo así ya no me ataca nadie puedo regresar no chicos no se olviden dejar su like y suscribirse y esto es lo que hemos descubierto hoy que cian se vuelve nuestro amigo y ya no nos ataca en la final de rainbow friends nos vemos cracks y no 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 nada no que